Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso al retorno de Clash Royale al canal Hace al menos un mes y medio, dos meses que no subo nada de Clash Royale Y hoy he decidido subirlo porque hace nada sacaron el típico pack de tres ofertas Así que vamos a comprarlo hoy, además de jugar alguna partida, ver lo que nos toca y abrir más cofres Hace bastante que no hago nada de esto, así que si me permitís vamos a darle al Clash Royale Y chavales, antes de empezar deciros que yo nunca he hecho esto, pero veo que la verdad puede ayudaros bastante Porque siempre me pedís que os compre ofertas y eso Así que en este vídeo hay un sorteo tanto de un código de 10 dólares para Android como otros 10 dólares para iPhone, para iOS Así que lo único que tenéis que hacer para participar en el sorteo es dejar un like en este vídeo y comentar lo que sea En una semanito o así daré los resultados en otro vídeo y pondré en contacto con los dos ganadores de Android y de iPhone También deciros, llevo la nueva equipación de Letix, este año va a haber dos equipaciones para 2017 Para esta temporada, mejor dicho, va a haber dos equipaciones Esta, que sería la equipación, la segunda equipación y esta, que es la primera equipación Esta es pues como la del año pasado me parecía, pero la que a mí me gusta más al menos es la blanca Me encanta y me lo voy a poner Así que nada, vamos al Clash Royale Como veis, pues estoy en... vamos a ver en cuántas copas estoy En 3.200, llegué de tope a 3.487 Estoy jugando un poquito más últimamente También tengo por aquí un cofre gigante Voy a abrir estos, que son bastante easy Y voy a enseñar un poquito mis tropas, ¿no? Cómo llevo todo, porque hace bastante que no os enseño nada Básicamente este es el mazo que estoy usando ahora, el mazo de montapuercos Bastante típico, montapuercos y goles de hielo Vamos a empezar por comprarnos todas las ofertas Perfecto, la primera ya está, ha recibido 10.000 de oro Ya tenemos 14.000 Y 175 gemitas Vamos allá con el segundo Este sí que sería un cofre, un cofre mágico Además de 500 gemas Vamos a ver el cofre mágico, 519 6, un grande lanzagardos ¿Qué más? 57 clitos de hielo Gigantes Dos príncipes Dos, creo que nos toca legendaria, ¿eh? Creo que puede ser legendaria ¡Legendaria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Legendaria! Legendaria en cofre En cofre mágico y encima es el mago eléctrico, tú Dios ¡Vamos! Aquí están, chavales Legendaria en cofre mágico Y encima El maldito Mago eléctrico Pues, pues No sé si se puede empezar mejor En esta vida Así que lo que vamos a hacer Va a ser jugar una partida Y luego vamos a abrir El último Y también tenemos por aquí Esto que vamos a ir desbloqueando Así que una partida Y vamos a luego abrir El cofre super mágico Y el cofre gigante Contras antiguinares Voy a empezar como siempre Empiezo Que muchas veces la gente está Empanada Y no se da cuenta de que Ah, mira, por ejemplo Este tío si se da cuenta Pero igualmente se va a llevar aquí Esto, a ver Vale, vale Ah, no ha ido de todo bien Pero bueno, los dos toques Se los ha llevado Pero tampoco me voy a poner ya aquí nervioso Vamos a poner esto por aquí Y ahora sí que sí Yo creo que esto puede ser Una buena defensa Siempre hago eso Siempre salgo atacando Con el montapuercos Cuando puedo Porque muchas veces La gente está empanada Y no sé Y se lo come siempre Un par de toques así De gratis que me llevo Y pues este tío Ha sido uno de estos Me tiran a Fireball Así que creo que no debería tener Mucho elixir Me lo voy a jugar Sé que no debería hacer esto Porque no debería hacerlo Pero me lo voy a jugar, ¿vale? Y vamos a ver Si puede salir bien Creo que no sería La mejor jugada Eso no lo voy a tirar, tío Porque ya que sí Me quedaría con cero elixir Y paso, tío Vamos a intentar que no lo sea Vamos a intentar que no lo sea Con la Fireball Vale, bien No hemos defendido Yo creo que lo mejor Que podíamos dentro De donde estábamos Ah, que tenemos esto aquí Ni lo he visto Pero bueno, no voy a hacer nada Porque tampoco es plan De defenderlo Vale, el hecho 9400 Es la de a mí también Pero yo tengo bastante más elixir Que él ahora mismo O sea Tengo bastante más La cosa es que no tengo Ni el monta Ni el golem Voy a hacer esto Vamos a ver si podemos hacer Un poquito de daño con esto A ver si se pone Bueno, se ha puesto delante eso Vale Tampoco me voy a gastar Aquí todo elixir Ya os lo digo Vamos a intentar hacer Un poquito de daño a esto Y luego vamos a atacar ahora Bien Con el montapuercos Lo que no me gusta Es que está la lápida ahí Pero bueno Esa lápida va a morir A la vocecita de ya Va a morir ya Bien Me ha tirado esto justo Cuando yo tiro al Monty Y eso va a ser Una No, no va a ser torre Pero Si dos toques muy frescos Incluso tercero Uy, casi da el tercerito Si hubiese dado el tercero Hubiese sido demasiado Demasiado épico Pero bueno Eso está más muerto que nada Perfecto Aquí estamos jugando bastante bien No me quiero poner Nero Yo simplemente quiero jugar La partida normal y ya Me voy a tirar una bola de fuego Lo sabe todo el mundo La verdad Ah, pues no Pues no me está tirando Que random Se lo voy a tirar yo ¿Por qué? Porque ahí hay mucha cosilla Que me molaría que muriese Y ya para ir Asegurándome la victoria En esta partida Porque no me gustaría a mí perderla La verdad Así que Así que perfectito Esto por aquí Vamos a intentar hacerle Todo daño que podamos Obviamente Esto aquí va a defender Y creo que esto está ya Más que finiquitado ¿No? Sí, yo creo que sí Eso no va a hacerme mucho daño Vamos a tirar aquí una bola de fuego Se lo podría haber tirado Al otro también Sí, lo sé Pero no lo he hecho Y no me gustaría a mí Vale, vale Este trono es importantísimo Bien, esto está ganado ya Esto está ganadito ya Así que perfecto Está haciendo vida Vamos a tirarle una fireball Que tenemos en la botoncita ya Y ganamos La partida Perfectito Vamos a dejar esto aquí Para que no se interrumpa La grabación Lo siento mucho compañero Pero te hemos ganado La partida Así que perfecto Hemos ganado la partida Vamos a darle Ahora sí que sí Aquí vamos a abrir primero El cofre gigante Me gustaría que me tocase A ver lo que me toca A ver lo que me toca Bueno, 1900 de oro Un veneno 30 duendes 230 Pues no me gusta Las torres estas no es lo mejor ¿No? Me podría haber tocado Otra común un poquito mejor que eso Pero bueno Tampoco muy grave 186 Vamos a tirarle ahora sí que sí Me encantaría que me tocase El golem de hielo Para poder subirlo además Sería un vídeo muy completo Si consigo que me toque aquí Algún golem de hielo Porque pues Habría hecho todo ya básicamente El vídeo Vamos allá 4000 de oro 100 de esqueletos Empezamos bastante fuerte Eh 197 cartas comunes Pues no, parece que no va a tocar Ningún gole de hielo Pero No, no va a tocar nada Aquí me tienen que tocar No sé Me tienen que tocar Todas las épicas ¿No? No, no me toca No hay legendaria Chavales No hay legendaria Pero bueno No pasa nada Bueno 23 lantas rocas No es muy grave Porque la legendaria Ha salido en el cofre mágico Y vaya que legendaria Así que nada Bueno Lo que voy a hacer es comprarme Otro cofre mágico Para terminar Tenemos 1700 gemas Vamos a comprar nosotros No vamos a ser tacaños Otro cofre mágico Y si aquí todas No, no va a tocar golem de hielo Ni de bromita No No va a tocar golem de hielo No, no No Vale, me tienen que tocar 4 épicas Vale Aquí tampoco es legendaria Pero bueno Tenemos 4 veneros Ahora sí que sí No me voy a gastar más gemas Porque tampoco el plan Tengo 985 Y no me quedo que dar pobre Espero que os haya gustado Este vídeo Creo que ha sido bastante cortito Pero la verdad Me ha tocado un montón de cosas Es que sí Dejado un buen me gusta Es que ha durado muy poco Es que ha durado menos de 10 minutos Bastante menos de 10 minutos Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Por cierto Mucha gente me preguntáis ¿Cuánto vas a subir? Mask a los duty Y sobre todo Infinite Warfare Creo que lo voy a subir Dentro de poco Un vídeo bastante interesante De ese juego Estos últimos vídeos Que he estado subiendo últimamente Que eran con colegas Os ha gustado muchísimo Así que también lo tendré en cuenta Pero también subiré Estos días Mask a los duty Aunque hace un par de días También subí Blackhost 3 Así que nada Un saludo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós No No No